Hola, muy buenos días para todos y todas. Vamos en la mitad de la mañana y hoy quise hacer como una emisión especial porque hoy es 13 de mayo, el día de la Virgen María. Entonces es un día propicio para gestar en nuestro vientre esos sueños, deseos y anhelos. Es el día para conectar con esa maestra ascendida y pedirle una conexión de sanación, de integración, de alineación a través de ese femenino tan sagrado, a través de esa confianza en la provisión divina, a través de esa confianza en la creación, a través de esa confianza y esa certeza de que todo es perfecto. Entonces vamos a meditar con la Madre María, vamos a invocarla, a pedirle su presencia de asistencia, vamos a darle gracias por el regalo que nos ofrenda a través de su sabiduría y creación porque ella tiene la capacidad de crear, nos ofrenda esa información y esa energía. Y pues que le hagamos también un homenaje y a su manera cada uno podernos conectar con esa maestra de amor. Un abrazo grande, 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 grande y que Dios y la Virgen María los bendiga. Chao. Chao.